Hola a todos, soy Masi Areñez, quiero agradecer desde aquí a Asturias.com para su amabilidad, para poder hablamos del nuevo trabajo de Fontoria que salió el pasado viernes al mercado, a la calle que lle este de aquí, por aquí, el México viaje de Piona de Morlai Este segundo trabajo nuestro, en como se estaba, no me salió el primer que salió el año pasado, en abril del año pasado La idea que yo tenía al rollo de este trabajo, en un principio iba a ser, pretendía ser una novela Fixaibos, no que acabó, ¿no? Y bueno, y fíjose al final un discu Yo iba a salir en abril, estoy ahí Pero bueno, con todo el rock and roll que tenemos encima Fue tarea imposible, la posibilidad de tener estudio en casa, que ya es donde lo grabamos Aquí en el estudio de mi casa, bueno, ya no es tiempo a variar muchísimas cosas Muchos, 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 muchos minutos de grabación Y en esta ocasión, bueno, Fontoria, con cambio de formación también Que ahora está conformado por Pablo Cumarada, con la percusión José Ramón, Navia, con el cordión, la gaita, xilates y fautes Y ahora voy tolea, con tibulín, la arpa, la viola, el claos Y bueno, y yo también con muchos instrumentos Intentamos hacer un disco en el que vais a tocar Donde reminiscencias barroques, renacentistas medievales Sobre manera en la suite hay una que llamase Fiona Está dividida en siete partes, siete movimientos Y luego vais a tapar también cancios y temas que van donde Bueno, la música, los sones más de raíz Hay incluso temas que podían estar sonando, no sé qué decirlo No un pub del sojo londinense al estrés de la mañana Pero siempre manteniendo esa radio, ¿no? Tradicional Hicimos muchísimas cosas Y bueno, pues produciéndolo yo Y permitimos hacer casi de todo Donde tengo que hacer grabación Hay temas que están grabados en cinta Pero bueno, porque sí, porque apetecía Y bueno, por probar a ver qué salía De ahí a lo mejor, la diferencia de sonido Y hay muchas diferencias de sonido y tal Pero bueno, también lo que a nivel personal yo buscaba Hay un álbum conceptual Que narra una historia Y luego, por ejemplo Metimos cosas Hay un, bueno, un poquínín Y es jugar un poco Ya lo pondremos A ver quién y el que lo topa Y es fácil de encontrar En qué momento del disco aparez Metimos un Un espijaín En código morse También Y luego la instrumentación La verdad que tuvimos jugando De todo De todo Me permitió meter Tien sonidos muy Para la gente Para la gente que le gusta El producto agresivo La gente que le gusta La primera Dómina de Génesis Por ejemplo Como Peter Gabriel Va a prestar A la gente que le gusta Por rock primigenio De los últimos 60 Va a prestar A la gente que preste La música clásica Va a prestar Hay un batulés ahí Muy guapo Siendo objetivo Estoy intentando ser Lo más objetivo posible Y luego contamos con Las colaboraciones también De Maitechú Isla La voz y los coros Dentro de la suite De Fiona Y de Vero Rubio Con La trompeta Y la trompa El corno El corno francés Que Bueno Se llaman Un hallador Estupendo Excelente El disco De un disco Que Son 72 minutos 72 minutos De disco Y que fue Durísimo De De trabajar en él Y aparte Por Bueno Ya Problemas Ya no solo De 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 que costó nos do malo muchísimo. Muchísimo porque llegó un momento que pensábamos que era un proyecto igual demasiado grandono, pero al final pudimos con él y quedó como queríamos que quedara. La verdad sería dicha. Y nada más. Agradecer otra vez a la buena gente de estudios.com que siempre estáis ahí sofitando en todo lo que podéis. Y a todos vos, está vendiéndose perdida en el disco, las cosas como son, no puedo decir otra cosa. La presentación oficial, entre comillas, va a ser en el Infiestru en Piloña el próximo 11 de octubre, a las 7 de la tarde, donde, bueno, tocaremos temas de este nuevo y del anterior, de Nordés. Y alguna sorpresa que habrá seguramente. Y nada. Aquí lo tenéis. Creo que fue hoy un buen trabajo y espero de corazón que los que lo hayáis en el mercado, lo estáis disfrutando. Y los que no me has visto guía, animaibos, 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 animaibos que son tiempos para solicitar los proyectos. Un millón de gracias a todos por los que nos vemos. Gracias. 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 Gracias.